Y porque lo pidieron, ahí estaré. El Dr. Sidney advierte que irá a conciertos de Rammstein. El Dr. Sidney advirtió que sí estará en los conciertos de Rammstein y acompañó la publicación con una fotografía en la que aparece vestido de bombero y esto tiene escrito en la frente, Do Haast. Luego de que algunos fans de Rammstein comenzaron una campaña para vetar a los muñecos del Dr. Sidney y de los conciertos de la banda, el famoso personaje se pronunció al respecto. El Dr. Sidney hizo uso de sus redes sociales para advertir que sí estará en los conciertos de la banda alemana. Además, acompañó la publicación con una fotografía en la que aparece vestido con un traje de bombero por si Rammstein intenta alejarlo con fuego. Y esto tiene escrito en la frente, Do Haast. A pesar de que en México se ha convertido en una tradición arrojar peluches del Dr. Sidney en los conciertos, los seguidores de Rammstein piden respetar el trabajo de la banda y no realizar este tipo de prácticas. Y es que temen que el Dr. Sidney altere la presentación de los alemanes, lo que podría provocar su enojo y que eliminen los shows de México del DVD que grabarán o vetar el país de su próximo tour. Pero el Dr. Sidney ya dijo lo suyo, así que es mejor que se hagan a la idea de que este show no se lo perderá. El Dr. Sidney y sus peluches han sido una constante en los conciertos en México, ya que los fans los avientan al escenario como una muestra de cariño a los artistas. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esto, como los seguidores de Rammstein. Esto debido a que lanzaron una campaña para evitar que estos tiernos peluches lleguen hasta el escenario. Fue así que tras la polémica, la página oficial del Dr. Sidney se ha pronunciado al respecto. Así, diferentes personas hicieron comentarios como De esta forma, por medio de sus redes sociales, este icónico personaje subió una fotografía en donde advirtió que ya está preparado para los conciertos que se llevarán a cabo en México los próximos 1, 2 y 4 de octubre. Así, diferentes personas hicieron comentarios como Tu aparición será épica en este material que será grabado. En este momento, Till Liedermann sintió el verdadero terror. Esto se va a descontrolar y estamos listos. Además, también aparecieron algunos memes en donde es posible ver al artista como Shalino Sánchez, José José, Juan Gabriel y Freddy Mercury con sus respectivos Dr. Sidney en la mano. ¿Qué opinas sobre esta divertida noticia? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. También recuerda dar like, compartir y ver los videos que a continuación te recomendamos para más.